La Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria, FENAPES, realizó este domingo en Juan Lacase su Asamblea General de Delegados. Y esta vez estamos aquí porque ayer celebraba sus 25 años la filial de Colonia del Este. Entonces en el marco de los 25 años de la filial, todo el Comité Ejecutivo, que somos 15 miembros, nos trasladamos a la localidad de Rosario y tuvimos nuestra reunión. Y hoy están los delegados y delegadas de las FENAPES de todo el país. En el marco de lo que el Gremio de Docentes de Secundaria entiende como un recorte por parte del gobierno en educación y de cara a la próxima rendición de cuentas, FENAPES anunció que se movilizará para exponer sus propuestas y reivindicaciones. Desde todo el país se recibieron reclamos por la situación edilicia de muchos liceos, superpoblación de grupos y falta de equipos multidisciplinarios para atender situaciones emocionales de estudiantes y profesores. Por ejemplo, esta lluvia de estos últimos días ha dado cuenta de que no ha habido mantenimiento. O sea, las autoridades no solo no construyeron los liceos que pensaban o que habían prometido construir, sino que tampoco han hecho mantenimiento en esos locales que tenemos desde hace muchos años. Donde además está en evidencia, tras dos años de pandemia, mucha situación de situaciones emocionales y de conflictos que están viviendo nuestros estudiantes y nuestros compañeros trabajadores y aquellos centros que no tenemos equipos multidisciplinarios. Con una vacante enorme que no se está pudiendo suplir por parte de la administración con cargos de equipos técnicos, porque no han llamado a concurso aún. Las carencias que tenemos también desde cargos nuestros, ¿verdad? De la docencia directa e indirecta, que no se ha cumplido. Con situación de liceos donde tenemos hasta fecha grupos superpoblados. Entonces, aquella promesa inicial que se decía por allá por marzo, cuando el sindicato denunciaba la falta de horas, de que si había estudiantes iba a haber generación de grupos, a esta altura podemos afirmar que no se ha cumplido. ¿Hay grupos que todavía no han tenido clases con ciertas materias? Así es, esto ha sido una realidad, es puntual, es en algunas asignaturas específicas y es en algunos lugares, pero hasta la fecha tenemos todavía grupos que no les ha sido designado el docente. Desde Juan Lacaze, Darío Izaguirre, Canal 5 Noticias. Darío Izaguirre, Canal 5 Noticias.